Bueno, de mar del discurso, pues no caben los comentarios, cualquiera lo puede oír, ¿no? Ahí está a disposición de ustedes, una hora y treinta y cinco minutos tratando de incendiar a la población. ¿Contra quién? ¿Contra él mismo? ¿Contra su gobierno? ¿O contra un pasado que le parece tan detestable que acusa a los gobiernos anteriores de haber sido gobiernos nazistas? Hemos dicho que definitivamente Petro no sabe qué fue el nazismo, porque aquí han pasado muchas cosas, pero lejos, hemos estado muy lejos de tener un partido nazi. Lo de ayer, Gustavo Petro tiene varias cosas que analizarle frente a lo que fue su instalación de discurso. Lo primero, cuando él anunció la contramarcha, porque él se quedó con el día de la marcha que planeó la oposición, los sectores de la ciudadanía habían dicho que tenían que salir a marchar el 14 de febrero en contra de Petro. En el momento en que eso se organizó y que las redes sociales ya indicaban esa fecha, como el día en que saldrían los que están en desacuerdo con lo que está haciendo Gustavo Petro, Petro apareció y desde uno de sus viajes al Ecuador, si mal no estoy, dijo no, yo voy a sacar mi gente a marchar el 14. Y anunció y le pidió a las enfermeras de todo el país que salieran a los andenes de los hospitales y a las plazas públicas, cosa que no ocurrió en ninguna parte. Vimos hospitales con enfermeras en la calle haciendo nada distinto que entrando a atender a sus pacientes y a trabajar de manera responsable. Primero eso. Segundo, decidió que tenía que ser, ah bueno, dijo que iba a llenar las plazas públicas hasta donde se había logrado entender Petro haría discurso en la plaza de Bolívar. Una plaza, doctor Fernando, usted me corrige cuántas personas caben en la plaza de Bolívar, unas 15 mil, 20 mil personas caben en la plaza de Bolívar. Puede ser hasta 30 mil personas. Bueno, 30 mil personas caben en la plaza de Bolívar, pero evidentemente era una plaza muy grande para llenar, no estaban seguros. Por lo mismo decidieron cambiar el embeleco y le dijeron no, va a ser en la plaza de armas de la casa de Nariño, porque esta es la casa de Nariño de todos los colombianos. Eso solamente ocurrió ayer y en la presentación de la reforma. De resto no abren la casa de Nariño para nada. De hecho, siguen las vallas puestas en todas partes y los controles estrictos para que la gente no ingrese cuando quiere. El caso es que puso su atril en el balcón de la casa de Nariño, como lo hizo cuando fue alcalde y convocó a sus electores para que lo apoyaran cuando fue, recuerde usted, sancionado por el procurador Alejandro Ordóñez. Y se echó un discurso de una hora y 35 minutos. Increíble. Qué cosa más larga. Puntos comunes. Cambio climático. Por supuesto, decir que van a salvar a la humanidad si se dejan de utilizar los combustibles fósiles. Decir que toda la tragedia de Colombia es culpa de los medios de comunicación que nunca informan. Decir que la culpa es de los gobiernos que se opusieron al progresismo. Decir que era hora de rescatar a los más, a los campesinos, a los más pobres. El discurso de siempre nada cambió, pero lo que sí cambió y llamó mucho la atención fue el tono. Bueno, es curioso. Yo no sé si de pronto por cansancio se le escuchaba un poco enredado al hablar, pero en el tono, el tono muy agresivo y me parece lo más peligroso que incite de esa manera a la gente, que repito, fue muy poca. Yo hice un trabajo, doctor Fernando, con inteligencia artificial, porque contar uno a uno la fotografía no es fácil. Inteligencia artificial arrojó que había 1.180 personas en la plaza de armas de la Casa de Nariño. No los 5.000 que habían anunciado que habría y mucho menos los 30.000 de la plaza de Bolívar. Pero lo invito a que escuchemos un poco de esa que nosotros hemos dicho es una amenaza y ustedes ya podrán tomar decisión sobre qué significa este audio. Pero lo que sí debo advertir es que si por alguna circunstancia las reformas se entrabaran en Colombia, lo único que están haciendo es construir, no los caminos de un pacto social, no los caminos de la paz. Aquí se está probando una fase de la historia de Colombia. En medio de tanta violencia aquí hemos hecho un paréntesis que el pueblo colombiano quiso hacer en las urnas. Aquí lo que se está proponiendo es un pacto no sobre la base de que el pueblo se arrodilla para que nadie cambie, para que nada cambie, no. ¿A dónde nos conduce el señor con este tipo de declaraciones? No ha habido ninguna reacción después de lo que dijo anoche. Lo cierto es que bien lo definió usted en su editorial, doctor Fernando. Hay muy poco que decir porque realmente la apoteosis que planteaban no llegó. Sectores de los sindicatos acompañaron, no todos, recuerdo perfectamente cómo son las marchas de los sindicatos, no fueron todos los sindicatos los que salieron a apoyar a Gustavo Petro. Y algunos docentes del Cauca que había llegado, recuerde usted, hace dos semanas al Palacio, al Congreso de la República. Bueno, mil cien personas, mil ciento ochenta personas. Eso fue todo lo que pudo reunir Gustavo Petro. ¿Y cuántos son los servidores públicos, los empleados públicos que hay en Bogotá? ¿Cuántos miles? Claro. Obviamente no salieron, ni salieron las enfermeras, ni salió nadie. Salió nadie. Eso era la soledad total para un discurso supremamente complejo de analizar. A mí me preocupa mucho, me preocupa mucho, no por lo que dijo, sino por la situación personal del presidente de la República. Me preocupa sobre nadie. Marchas de ayer fueron un fracaso. Y no contento con eso, el presidente Gustavo Petro nos amenaza a los colombianos que de no aprobarse su reforma a la salud podría llegar a haber otro estallido social. No es la primera vez que lo hace. Ya nos amenazó en Bogotá con el metro de los bogotanos. Decirnos que nos quitaba los recursos para estas mega obras que ya se encuentran en ejecución. Hoy invito a todos los colombianos que salgamos a marchar en contra del nefasto gobierno de Gustavo Petro y en contra de las reformas que no queremos los colombianos. En estos días, el actual gobierno de Gustavo Petro presentó su Plan Nacional de Desarrollo, que es como la carta de navegación que se supone orienta al país hacia el desarrollo, o sea, hacia crear más riqueza, crear más empleo, más prosperidad. Eso es lo que se supone que es un Plan Nacional de Desarrollo. Pero si miramos las cifras, entonces hay que concluir que más de planes de desarrollo en Colombia ha habido planes de subdesarrollo. Aterrense ustedes. Un colombiano promedio produce 6.100 dólares de riqueza al año. 6.100 dólares. Pero un norteamericano promedio produce 70.400 dólares, o sea, 11 veces más. Y un alemán promedio produce 50.800 dólares, 8 veces más que un colombiano promedio. Y un francés 43.500 dólares, es decir, 6 veces más. Esa es la realidad, esta es la tragedia de Colombia. Y esto no nos pasa porque seamos perezosos y vagos, no. No, esto nos pasa es porque hay un modelo económico desde siempre que no ha permitido que los colombianos creemos el empleo y la riqueza que podríamos tener. Si ustedes miran 5 millones de colombianos en el exterior porque no consiguieron trabajo aquí, más de la mitad de los ocupados en la informalidad con bajos niveles de productividad, pero repito, eso no es culpa de los colombianos, sino es culpa de los malos gobiernos. En un país en el cual más que planes nacionales de desarrollo, ha habido planes nacionales de subdesarrollo para mantenernos en el atraso y la miseria. Y hasta donde van mis análisis, del llamado Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, no estamos viendo que las cosas estén cambiando realmente. Pero bueno, eso lo trataremos con más detalle en otro video. Quedan cordialmente inmediatos.